El presidente nos dijo que la contribución rural no se iba a tocar. Yo quiero esperar a ver cuál va a ser la propuesta, porque implica entrar en una discusión de que unos sí, otros no. En fin, yo creo que el tema nuestro es el que rompe paga, más que el tema de la carga en lo que es el acento como intendente de un problema más que nada ideológico de la concentración de la tierra, que es otro debate. O sea, en Florida tengo 26, solamente 26 predios o, digamos, sociedades anónimas o sociedades agropecuarias que tienen más de 2.000 hectáreas. Si fuéramos a ver lo que nos deja esa renta, es muy pequeña. Creo que el señor presidente de la República va con el respaldo nuestro va a lograr, lógicamente, de alguna forma reunir esa cifra que habíamos previsto alrededor de 60 millones de dólares que nos va a permitir adquirir la maquinaria que en la mayoría de los casos, casos concretos de Paysandú, así es, hemos licitado. Estamos a la espera de cuál va a ser el desenlace de esto para adjudicarla o no, pero nosotros queremos que vamos a terminar en una adjudicación.